Internación, inscribite y conoce la diferencia. Las inversiones en el distrito de Trinidad no solamente se abocan al hermoseamiento, sino también a la seguridad vial. Es por esto que están instalando semáforos sobre la capa asfáltica de la ruta 6. ¿Es así, Internante? Así es. Estamos instalando acá la seguridad de la gente. Tenemos estado acá y también en el servicio. En realidad ya ha sucedido muchos accidentes, pero es posible que quitaron la vida. Entonces, nos hemos visitado hasta Asunción, hasta con un arquitecto, para ver qué posibilidad hay para que se pueda visitar. Para el otro, los productores de velocidad acá están viendo cómo imprimen velocidad acá. De verdad, no se respeta nada. Entonces, esa es la preocupación mía. No fuimos allá, pero no tuvimos resultados porque en realidad una romada y esas cosas ya no... Por ley parece que no se puede. Entonces, hablamos ahora con el arquitecto y con el equipo, con los concejales y optamos por ver los recursos y entonces ahora se está colocando que ha anunciado semáforos que... En realidad, la gente hace rato que está pidiendo por la seguridad misma, de la gente que sale y entra acá, ver a lo que juega, cómo es el tráfico acá. Y por eso se está colocando ya acá el semáforo. Y un lugar estratégico, Internante, porque estamos hablando del nuevo córtico que está realzándose por completo, innovando por completo, también lo que va a hacer el mercado de los que pago. Así mismo. O sea, acá es un lugar en donde los públicos van a venir, se van a bajar acá, seguramente van a quitar una flota. Entonces, la idea que tenemos es un nuevo circuito de filtro, ¿verdad? Entonces necesitamos acá seguridad. El semáforo va a ser de gran ayuda para eso. Bueno, Internante, ¿qué papel funcionó el tipo de guardia de Jarns en todo el que estos sectores van a conseguir todo? Y la verdad que en muchas partes, ¿verdad? Ya en las partes, por el tema de los recursos mismos, que él fue de gran ayuda para que estos recursos nosotros podamos tener acá y hoy ya se está usando acá. Entonces, la ayuda de él es muy importante para nuestro instituto. También, ¿verdad? Las otras cuestiones que estamos realizando. Toda esta colocación de acá de los semáforos y eso, yo tuve que pedirle a él para que esto se agilice, porque tiene sabido la burocracia que hay en donde te piden cosas así que por ahí que... Ellos tienen también la razón que se tienen que presentar papeles, todos los documentos, pero yo le pedí a él que esto se tiene que inaugurar antes del fin de año, entonces, todas esas partes él siempre está. Cuando uno le pide ayuda para la gestión, él siempre está ahí. Por eso también mi agradecimiento para él. ¿Esto se va a inaugurar dentro de poco, dijo la primera parte al menos? ¿Se pretende inaugurar? El 18 de diciembre se va a inaugurar esto, se va a iluminar todo acá, vamos a crear un ambiente navideño acá, a partir de acá y va a llegar hasta Itacajú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!